Muy buenos días. El día de hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Y es una fiesta un poco singular porque usualmente nosotros no celebramos el nacimiento de ningún santo. Claro, en tu mente inmediatamente vas a decir, pero si celebramos el nacimiento de Jesús y el de la Virgen María también. ¿Y el de quién más? El de Juan el Bautista. Y párale, ya casi no celebramos los nacimientos. Lo que celebramos en la vida de los santos es el día en el que ellos llegaron al cielo, porque eso sí es para celebrar los méritos que ellos realizaron. Para nacer, para nacer todo es don y gracia, pero para llegar al cielo hay que esforzarnos. Pero el nacimiento de Juan el Bautista se celebra de manera singular. Una, porque es necesario celebrarlo en cuanto a que es el precursor de Cristo. Es decir, es como parte del ministerio de Jesús. La vocación de Juan el Bautista desde su nacimiento fue muy clara, el prepararle el camino al Señor. Ahora, dos detalles para que lo tengas en mente y te sorprendas. El día de hoy resulta que es el día más largo del año. No me refiero a que la luz del sol es el que ilumina más. A partir de este día, el día, la luz del sol se va a ir haciendo cada vez más corta, más corta. Casi no nos damos cuenta, pero es un hecho. Y resulta que el 24 de diciembre, en la noche o en la madrugada del 25 de diciembre, es la noche más larga. Es decir, cuando el sol tarda más en salir. Son dos detalles muy curiosos. Que justo en el día más largo, Juan el Bautista nace y él, él que dice que conviene que él vaya viniendo a menos para que crezca Jesús. Y en medio de la noche, en medio de la tiniebla, es cuando nace la verdadera luz resplandeciente. Y a partir del nacimiento de Jesús, es cuando entonces, poco a poco, el día va a ir haciéndose cada vez más y más grande. Por supuesto, estas fechas fueron escogidas con toda la intención de que simbolizaran algo más que solamente estos detalles. Pero, pero vayamos directamente al Evangelio el día de hoy, que como luz verdadera, es quien ilumina nuestro diario vivir. Y dice así el Evangelio. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar luz a un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ellos, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. El día de hoy también nosotros podemos celebrar que la esterilidad ha sido vencida. Muchos comentan de Isabel. Isabel, una mujer avanzada en edad, una mujer que no había tenido hijos, una mujer que era estéril y su esposo Zacarías, que también estaba muy avanzado en años. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Y el día de hoy que celebramos el nacimiento de Juan el Bautista es también celebrar que la esterilidad ha sido vencida. Pensar solamente en la esterilidad física es una forma muy pobre de leer este evangelio, porque la riqueza que Jesús nos da, que la palabra de Dios nos da, que las promesas de Dios nos dan, no son solamente para una vida material, sino más bien para una vida que va a rebosar completamente en alegría en todas las áreas de tu vida. Ahora, la esterilidad vencida queda muy claro en Isabel. Ella va, está dando a luz a un niño, a un hijo, a su hijo, pero también la esterilidad de Zacarías. Porque a pesar de que él era sacerdote, a pesar de que era muy ritualista, a pesar incluso de que tenía acceso al lugar santo del templo, le costaba creer. Acostumbrado a tener una vida un poco ya organizada, ya dentro de una caja, le costó entender el mensaje del ángel y ante la duda se quedó mudo y sordo. Porque eso es lo que sucede cuando alguien duda de Dios. Ya no tiene nada que decir. Y mientras tú no des el paso de fe, tampoco vas a tener nada que escuchar. Y cuando no escuchas la palabra de Dios, cuando no escuchas las buenas noticias, cuando no das el paso de creer, tu vida se va llenando de esterilidad, de amargura. No hay palabras buenas, alabanzas que salgan de tus labios. Por eso, ante la duda e incredulidad de Zacarías, se quedó mudo. Así como lo escuchas. Si leemos la anunciación de Juan el Bautista a Zacarías, nos vamos a dar cuenta que en el momento en que Zacarías duda, se queda mudo hasta que cree, hasta que ya está viendo todo cumplido, hasta que vuelve al templo para circuncidar a su niño. Y entonces ahí sí, regresa al templo con su hijo en brazos. Y cuando le van a poner el nombre, es cuando entonces él empieza a bendecir a Dios. El nombre en la Sagrada Escritura, ya hemos explicado en otros momentos, que es importante porque simboliza la persona. Es como una especie de invocación de la persona. El día de hoy, por ejemplo, cuando llamamos a alguien y le gritamos, Juan, pues esperamos que Juan venga, ¿verdad? Decir el nombre de alguien es invocar la persona. Para los hebreos eso era muy fuerte e incluso el nombre llevaba consigo la misión de la persona. De tal manera que el que pronuncia el nombre espera que la persona venga, pero aquel que escucha su nombre es como si le recordaran la misión que él tiene. El juego de nombres entre Zacarías y Juan tiene mucho significado, porque Zacarías significa Dios recuerda. Dios recuerda. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de sus promesas, de sus palabras. Pero también alguien pudiera pensar, ay, pues si Dios tiene muy buena memoria, seguro que también se va a acordar de mis pecados. El nombre de Juan significa Dios se ha compadecido. Dios ama. Dios es misericordioso. Por eso, ante el recuerdo de las promesas de Dios y ante el recuerdo de nuestros pecados, prevalece la misericordia de Dios, su amor, su perdón, simplemente la compasión que tiene por nosotros. En este evangelio nosotros podemos ver los pasos para salir de una vida estéril, es decir, de una vida amargada, es decir, de una vida sin sentido. ¿Qué hacer para salir de una amargura, para salir de esa esterilidad? Bien, número uno, espera. Así es. Tanto Zacarías como Isabel esperaban en la promesa de Dios. Esperar también implica el recordar. Alguien que olvida ya no espera. El que recuerda está esperando. Tú no olvides las promesas que Dios te ha dado. Tú no olvides la palabra de Dios. Tú no olvides quién eres para que puedas esperar. El segundo paso es creer. Creer. Porque el que cree recibe. Y es ahí donde entra el nombre de Juan. Si tú eres capaz de creer, vas a darte cuenta que no depende tanto de ti, sino en el amor que Dios te tiene, que Dios es compasivo, que Dios te ama. Nuestra espera, nuestra expectación. Va a tener una respuesta, no por lo que yo haga, no por mis méritos, sino porque Dios es bueno. Y la manera en como yo puedo empezar a disfrutar de manera anticipada esto, es empezar a alabar a Dios, a bendecir a Dios. No hay mejor remedio para romper la esterilidad y la amargura de una vida que la alabanza. Que aquel que es capaz de alabar y confesar que la misericordia de Dios es mucho más grande que el recuerdo que él tiene de nosotros. Porque Dios es misericordioso, nos recuerda, pero nos recuerda con amor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia. Que sea él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que un edificio de departamentos estaba quemando, pero resulta que había un hombre bien despistado ahí que cuando se da cuenta que ya estaba todo en llamas, lo único que hizo fue salir al balcón. Todos los vecinos ya estaban abajo, excepto él, y él ya no podía regresarse porque las llamas, el fuego ya había abrazado las escaleras, el elevador y todo. Pues resulta que sus vecinos agarraron una sábana y estaban en la parte de abajo diciéndole a su vecino, a su amigo, salta, salta, que te vas a quemar. Y aquel que los veía desde arriba decía, no, ustedes siempre me hacen bromas, seguro que si yo salto, ustedes van a quitar esa sábana y yo voy a caer directo al suelo. Y le decían, pero estás loco, esto no es ninguna broma, salta ya. Y aquel hombre decía, no, ustedes van a hacer que yo quede en ridículo, mejor dejen la sábana en el suelo, retírense y yo brinco. Así no funciona. A veces nosotros queremos hacerle a Dios o queremos decirle a Dios qué es lo que haga con nosotros. Y si Dios nos obedeciera, sería tanto como nuestra autodestrucción. El creer en Dios es creerle a él y en la forma en como él quiere. Porque la mejor forma de haber sanado la esterilidad de Zacarías y de Isabel fue con Juan el Bautista. Veinte niños no hubieran hecho lo que Juan el Bautista hizo. Y la alegría que les produjo Juan el Bautista a Zacarías y a Isabel no se la hubieran dado veinte niños. Lo que a nosotros nos toca es simplemente esperar, recordar en la palabra de Dios, creerle, recibir su compasión y alabarlo. De esa manera seremos libres y disfrutaremos en plenitud nuestra vida. Que tengas un excelente día.